Hola Frank, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿qué tal? Bien. Me gustaría saber, lo primero es cómo llega Costa a tus manos. Pues llega, o sea, te cuento primero la parte que yo vivo y luego de otras cosas que yo no sabía que me enteré después. La parte que yo vivo es que suelen llegar los proyectos a nuestro poder, que es guía representante, nos suelen llamar o bien para ofrecernos un proyecto directamente o para hacernos algunas pruebas. Y nada, en este caso me llamaron para hacer una prueba, un self-tape que se hace mucho últimamente, que tú mandas tu vídeo. Y nada, pues era una prueba de hacer en inglés y luego en español, en los dos idiomas, las mismas secuencias, lo mandamos, lo gustaron. Nos llamaron para una segunda prueba con la directora y nada, después de eso me cogieron. Y luego ya me voy enterando de movidas que, bueno, uno de los creadores de la serie, el Mati Liner, había visto Los Errano en su día en Finlandia. Entonces, bueno, de los actores españoles que he conocido, dijo, ostras, ¿qué tal estará? ¿En qué momento está la franpería? ¿No? ¿Dará la edad? ¿No la dará? No sé qué, no sé cuándo. Entonces, bueno, me investigó, preguntaron y ya por ahí, bueno, pues surgió la posibilidad de que ellos llamaran para hacer la prueba. Así que nada, las cosas de la vida, el mundo es muy chico, muy chico. No sabes lo que va a pasar. ¿Fue fácil empatizar con Andrés desde el inicio? Fue, bueno, no fue fácil exactamente porque, bueno, es un personaje muy complicado, ¿no? Y luego empieza, el punto de partida es muy fuerte, quiero decir, que empieza en lo más bajo, ¿no? El ser humano, ¿no? O sea, está destruido. Entonces, llegar, presentar un personaje así, encontrar la manera de presentar un personaje así, pero que al mismo tiempo sea apetecible, te apetezca conocer su historia, qué hay detrás, qué le ha pasado a este tío, ¿no? Entonces, bueno, era complicado por mi parte y complicado por la parte también de dirección y demás. La verdad es que con María tuve la suerte de entenderme desde pronto, desde las pruebas, vamos. Creo que eso fue determinante también para que luego publicara el personaje. Y luego hablamos muchísimo sobre el personaje, sobre por dónde llevarlo, sobre eso, porque el equipo es un tío que... que en lugar de darnos pena, no produjese más bien desconcierto, ¿no? Sí. Y que te eso, que te apeteciese saber más y que te... un tipo que está hecho polvo pero que no la paga, no sé, no comete los típicos... pues, te he dicho polvo, bebo mucho, ¿no? O sea, no, no, sin todo ese elemento ahora venga, construyendo. Pero muy bonito, un proceso muy bonito, la verdad. He podido ver los dos primeros capítulos y lo que más me llama la atención del personaje de Andrés es que lo que tú comentas, ¿no? Que viene con algo, con un pasado complicado, pero es que en el movimiento corporal del personaje se nota, es como que va arrastrando los pies. Y no sé si es algo buscado desde el inicio o algo que fue fluyendo. No, no, o sea, lógicamente había que empezar porque, claro, empezamos por eso prácticamente, yo creo, entonces había que empezar del tirón ya, desde el minuto uno muy... Bueno, entonces, claro, eran los elementos que yo llevaba, luego escuchar muy bien a la directora, luego también con vestuario, o sea, que decir, que como que fue todo muy de la mano y eso ayudó también, ¿no? Bueno, pues ese vestuario que lleva, esas botas, que al mismo tiempo... La chaqueta, la chaqueta, esta que... En fin, al fin. La construcción del personaje, por supuesto, depende del actor, pero depende, y menos mal, también por otro lado. Depende también de otros factores que, bueno, que se ponen en marcha para ayudar. Como el vestuario, en este caso, la visión del, por supuesto, de la directora, el vestuario, desde el maquillaje, todo eso tiene que ir a hacerle la misma dirección, en este caso, pues, es un acierto. A nivel personal, o en tu casa, ¿empezaste desde alguna característica, tipo desde la tristeza, o desde algo que te llamase la atención, aparte de lo que ya te comentaba, desde dirección, desde el resto de departamentos? ¿Hubo algo que tú dijese, sé que puedo partir desde aquí la construcción, aparte de todo lo demás? Hay algo de energía del personaje que sí, que lo trabaja, yo ya lo trabajé en casa, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? A mí depende, hay veces que llegas a un personaje por un lado, a veces por otro. Yo no tengo una técnica concreta, ¿no? Para afrontar el... Me gusta un poco adaptarme a las circunstancias en función de cada personaje. Y entonces, bueno, en este caso Andrés se me vino muy bien la parte física, me vino tremendamente bien, porque me ayudó mucho a esa energía, a esa manera de caminar, el peso, el peso de la vida sobre los hombres. Luego referencias de personajes, pues, de cosas que habíamos hecho, visto, tal, que hablando con María, pues, tenía mucho que ver, ¿no? Pero al final es un tipo que me parece que está en otra dimensión, que vive en otra dimensión, ¿no? Y eso parece que está pensando siempre en otra cosa. Y eso sí está trabajado. Todos esos elementos están trabajados antes de... Tuvimos dos semanas de ensayos, que no es habitual tampoco. Dos semanas de ensayos todos los días. Pasamos por todas las secuencias de los ocho capítulos. Y, ostras, eso ayuda muchísimo. Porque nos ayudó a... Eso nos... Primero nos ayudó a poner en común todas las dudas con respecto al lenguaje que teníamos. Porque, bueno, había cosas que habían pasado por procesos. Primero se habían escrito en inglés, luego se habían traducido al finlandés y al español. Y en todos esos procesos, pues, hay cosas, elementos, ¿no? Que ya en un guión, de por sí lo suele haber, y que un guión traducido varias veces, tal, pues, también, aunque el trabajo era más maravilloso, pues, sí que hicimos un trabajo de secuencia por secuencia con María, viendo cuál era, pues, cómo lo diría realmente una persona, cómo buscaría las palabras, cómo tal. Y yo creo que todo eso está muy bien enfocado desde dirección, ¿no? Y que nos ayudó muchísimo a no tener que preocuparnos de otras cosas, más que de la interpretación de nuestro personaje, e integrar los elementos externos, pues, típico el día que tienes que rodar con el coche, pues, ¿no? Integrar el coche, punto, ya está, no tiene más, porque lo demás ya estaba. Otra cosa que destaco mucho de la serie es que, aparte de lo que tú comentas de los tres idiomas que se ven en los capítulos, es que hay dos modelos de vida, completamente diferentes, vemos el de aquí, vemos el de allí, y no queda en nada, en ninguna de esas características queda impostado, está muy bien unido. No sé si vosotros también lo habéis notado. Yo sí lo noté al verlo, vamos a decir, bueno, el guión estaba muy bien, ¿eh? Pero luego, Rao, nunca sabes cómo va a llevar, cómo se va a llevar ese guión a cabo. En verdad, que María, pues, bueno, tenía sus credenciales y nuestra absoluta confianza. Y lo veías en el equipo, ¿no? La directora, pues, una pedaza de directora, yo estoy enamorado de ir y de su manera de trabajar. Y luego, efectivamente, ¿no? Que no lo ves, ves el resultado y dices, joder, qué maravilla, qué bien integrado todo, ¿no? No te choca, no sé, no sé cómo, bueno, no sé cómo lo ha hecho, no sé si lo sé porque lo he visto, ¿no? Y se hace, pues, con mucho mimo, con cuidado, cuidando que todo el mundo hable la misma música, ¿no? Como en una orquesta. ¿Cómo recuerdas el rodaje y la convivencia con la energía de Andrés durante esas semanas de rodaje? Maravillosa, o sea, yo, igual, también te digo, yo, o sea, en el momento que dicen corten, yo soy, yo, yo, ya, o sea, yo en ese sentido no tengo, me gusta pasármelo bien en mi trabajo y llevarme bien con la gente que me rodea, intentaré hacerle fácil el trabajo a los que están conmigo y ha sido un rodaje muy divertido, nos hemos inflado de reír, nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, trabajando en esta serie. El hecho de que fuésemos dos equipos de, que esto es una cosa que digo siempre y es que tiene mucho que ver, efectivamente, con, con, yo creo, con el éxito de, de, de este rodaje y que se ha trasladado luego a la serie es que tanto los finlandeses, o sea, el medio equipo finlandés, el medio equipo español, tienen que entenderse en una lengua que no es la de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo hace un esfuerzo extra que está muy bien, le viene muy bien y beneficia mucho del proyecto. Y eso está, yo creo que eso es uno de los grandes puntos de esta serie. Antes tú también lo has mencionado, pero ¿cuánto de importante es para que un proyecto fluya tan bien esa persona que te da la réplica, ese compañero? Bueno, es todo, al final, para mí es todo. La escucha, ¿no? Y de hecho, el día que entiendes que tu trabajo está más en manos de los demás que en tu mano, te relaja bastante y empiezas a aprender un mundo nuevo y maravilloso que antes no existía porque eso es lo que preocupaba de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, ¿no? Y entonces cuando encuentras compañeros que, digamos, tienen el mismo concepto, pues ya la cosa se vuelve maravillosa, ¿no? Y con Rita desde el primer día, una unión estupenda con María, María Romero, María era la única que conocía un poco yo más porque la había visto muchas veces, había ido a verla trabajar con la joven compañía muchas veces y tal, porque me gusta mucho ese proyecto y ella era una de las figuras de la joven, a Óscar Zafra no lo conocía, pero igual, o sea, digamos que ha habido como facilidad en general con el equipo, con la gente, y sobre todo eso con la manera de escucharnos, ¿no? Y de trabajar para el otro. ¿Cuánto de importante crees que es no presentar a los personajes, ni siquiera al protagonista, digámoslo así, como un personaje perfecto, sino que a día de hoy se vean personajes con luces y con sombras? Me encanta, o sea, me encanta porque es la realidad de la gente y yo creo que es lo que la gente también quiere ver, ¿no? Antes yo he trabajado mucho para una ficción en la que, bueno, que por las circunstancias en las que la ficción española se desarrollaba, o el sistema de audiencias y demás, pues las series tienen que gustar a todo el mundo. Sí. Y había que hacer series blancas, gente guapa, graciosa, o sea, al final era un poco el cliché de eso gracias a los dioses ha ido cambiando, ¿no? Y en nuestro país y por las circunstancias, o sea, no estoy criticando lo anterior porque creo que lo anterior correspondía a un sistema que en ese momento pues funcionaba así, pero hoy en día y ahí se trabaja para diferentes audiencias, para tal, yo creo que yo prefiero como espectador ver un personaje con el que me identifique, que tenga sus, lo que me dice, sus luces, sus sombras y que responda más a una realidad. ¿Qué tiene Costa como thriller que no tienen otros thrillers? Tiene algo que hacen muy bien estos caminados, que lo hacen muy bien a la hora de escribir, que tú no ves la bobina de hilo, ¿no? Tú ves un hilito suelto y lo coges y entonces, o sea, de pronto descubres que, o sea, pero esto, esto tiras, 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 tiras del hilo y te va sorprendiendo cada vez, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo costa lo tiene, te vas a pensar que es una cosa y seguramente el hilo vaya para otro lado. Y luego cuando creas que has encontrado algo como espectador, la mierda va para el otro lado y está muy interesante. No te, las cosas, no hay tantas concesiones. Cuando entraste en el proyecto, ¿creías que el proyecto iba a funcionar tan bien como ya empezaba a funcionar? ¿Tenías esa sensación? Pues yo a estas alturas de mi vida ya, yo ya no sé. Realmente es que no lo sé. O sea, intento no crearme muchas expectativas con las cosas porque nunca sabes. O sea, y como no depende de ti, pues bueno, mi parte consiste en intentar hacer bien mi trabajo muy bien, lo mejor que pueda y sepa. Pasármelo muy bien, haciéndolo, porque son dos días. Y luego, pues bueno, intentar esto, hacer que la gente sepa que existe, o sea, entregarte en la promo como una parte más del trabajo. Lo que pasa después ya, no, depende de mí, no. Y he dicho tantas cosas, he creído cosas que me lo van a funcionar y han ido estupendamente. He hecho cosas que para mí, pues, eran la hostia y no han tenido existencia. No sabes, no sabes. Esto, bueno, viene avalado por parte del éxito en Finlandia y ojalá Australia, por lo que me apetece que en mi país tenga una buena cogida. Y ya para terminar, ¿qué has aprendido de Andrés en estos ocho capítulos? ¿Qué he aprendido de Andrés? Sí. Bueno, Andrés tiene algo bueno que es, frente a mí, algo más reflexivo. Que yo. Pues muchísimas. Aunque tiene su impulso y tal, yo soy mucho más impulsivo que Andrés y me gusta mucho esa manera de, como de pensar las cosas que tiene él, no, de dejar que la ficha caiga un poco. Pues muchísimas gracias, Fran, por este ratito. Nada, María, tiene que hacer un tiempo interesante. Mucha suerte con esta temporada aquí. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Patricia. Hasta luego.